Ya puedes ir empezando, César. Vale. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me escucho? Sí. Vale. Pues, a ver, entonces... Pues, sean bienvenidos a este minicurso que fue básicamente una idea que le copié a Miguel Ángel. Algo, bueno, algo que me sorprende es que hay muchísima gente interesada y, sin embargo, cuando uno pide o ofrece dar este tipo de cursos en la facultad, pues, te dicen, no va a haber gente interesada. Y eso me ha pasado tanto con este tipo de cursos como cuando he tratado de dar cursos de teoría de la medida. Bueno, entonces, pues, ahora que estamos en cautiverio, pues, se me hizo una buena idea el desplante que hizo Miguel Ángel. y, pues, a mi modo voy a tratar de copiar su idea y, pues, en algo que estoy muy interesado, ¿no? En algo que trata sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que hice alguna vez y que es la teoría de Galvá. Entonces, para muchos matemáticos, la teoría de Galvá es lo más importante de las matemáticas. A ver, ahora viene el pedo de escribir. Entonces, es... A ver, ahora viene el pedo de escribir. Es, este, la teoría de Galvá, ¿no? No sé si se vea bien o utilizo algo más. Está muy grueso, ¿verdad? Sí, aquí uno menos grueso menciona. Ok. Entonces, bueno, ya como se habrán enterado ahí en el... en las diferentes fuentes de información, pues, hay una especie de temario, ¿no? Que quiero seguir. Ese es un temario básico, o sea, lo que se necesita saber sobre la teoría de Galvá. Sin embargo, es muy limitado. ¿En qué sentido es limitado? Pues que solamente contempla lo que es medio curso, o, bueno, menos del medio curso. Este, de... De un curso de álgebra moderna 2, ¿no? Donde se ve teoría de anillos y teoría de Galvá. Entonces, a ese tipo, a ese curso se le llama... teoría de Galvá. Finita. Entonces, lo que yo pretendo aquí es ver, bueno, dos cosas. Toda esta parte que contempla básicamente es la correspondencia de Galvá. Correspondencia de Galvá. Que básicamente da o codifica extensiones de campos. Extensiones de campos. Con... digamos, extensiones de campos de un campo base. en el campo base. En el campo base. Ajá. Con... con ciertos subgrupos. Subgrupos de un grupo que depende de este campo base. Entonces, hay una correspondencia. De hecho, es una correspondencia uno a uno. Y, bueno, esta es la correspondencia de Galvá. ¿Y por qué sirve esto de extensiones de campos? Pues, para lo de siempre, ¿no? Porque es útil extender... extender... pues, la utilidad más... más cercana es para resolver... resolver... ecuaciones polinomiales. Entonces, por ejemplo, un ejemplo así barato, rápido, es... tenemos este polinomio que es de grado 2. Vamos a ver este polinomio es igual a 2 y sabemos que en R no hay soluciones, ¿no? Entonces, si llamamos a ese digamos, ese es el conjunto de soluciones vamos a llamarle F por el momento este polinomio en soluciones de F en R y vamos a ponerle R sabemos que este conjunto es vacío, ¿no? entonces no se puede resolver este polinomio sobre los reales sin embargo hay una manera natural de encajar a los reales en un campo más grande los números complejos es decir, son los elementos los elementos de los complejos son los que se pueden escribir tales Z es igual a X más Y Y donde X y Y son números reales y es el complejo raíz de menos 1 entonces esto es parte de un principio más general que este conjunto el conjunto de soluciones de este polinomio pero ahora visto con coeficientes en los complejos esto sí es distinto del vacío y de hecho podemos dar sus su descomposición ¿no? es decir este polinomio se descompone a ver tengo que cambiar de página bueno entonces este polinomio se puede descomponer de hecho en los complejos hay una descomposición F de X se puede descomponer como X más Y por X menos entonces aquí podemos observar dos cosas ¿no? que esta esta solución es decir hay una esta solución bueno en primer lugar el polinomio es este es reducible y bueno consiste en partes irreducibles eso se llama una descomposición y de hecho las las soluciones a esta ecuación en los complejos son tales que este de acá el del lado derecho es el conjugado del lado izquierdo ¿no? entonces esto permite bueno hay dos hay dos cosas ¿no? Y Y va a dar ahí y también Y va a dar a menos Y esto se puede codificar en la teoría de grupos entonces en la teoría de grupos se dice que este este grupo tiene exactamente dos elementos si estamos sobre sobre este tipo de funciones entonces digamos que esto es la la teoría de Galois que se estudia en 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 los cursos como bueno y que vamos a estudiar nosotros vamos a ver vamos grabar más páginas nos Bueno, esa es una parte, ¿no? Digamos que la primera, esa primera parte pretendo cubrirla completamente. Ahora, si tenemos más chance y, bueno, se vuelve más interesante todo esto, y si a ustedes también les conviene y si a ustedes les va gustando y todo ese rollo, podemos ver una segunda parte, que es la teoría de Galois infinita. César, todavía ando por aquí y hay alguien que pregunta que por qué I se envía a menos I. Daniel Martínez. ¿Por qué qué? Que por qué I se envía a menos I. Ah, o sea, no, no, es que digamos que para cada complejo I, tú lo puedes mandar ahí, ¿no? Bajo la identidad. Ajá. Y luego también I, bajo conjugación compleja, lo puedes mandar a menos I. ¿Sí? Entonces nada más lo que trataba de hacerles notar ahí es que en la descomposición de X cuadrado más 1, las raíces, una se queda fija y la otra se va a su conjugado. ¿Sí? ¿Sí? Nada más se los hice notar. Eso tiene una, eso va a tener después una característica especial. ¿Ok? Entonces, bueno, está la segunda parte, que trata sobre la teoría de Galois infinita, que es una especie de correspondencia de Galois. Galois, hay una correspondencia de Galois, pero para grupos de Galois infinitos. Entonces, va a ser que estudiar. Estudiar como grupo, no a sus elementos. Al grupo de Galois, sobre Q. Entonces, el grupo de Galois se llama absoluto. Entonces vamos a establecer toda esta anotación, ¿no? Entonces, esta Q con una barra arriba se llama la cerradura algebraica. Ahora, la cerradura, aquí la propiedad que tiene es que esto visto como índice, también lo vamos a definir, que es esto de índice. Mientras que, por ejemplo, en la teoría de Galois finita, este, en lo que acabamos de estudiar, en el caso específico, por ejemplo, la extensión de R sobre los complejos, bueno, creo que se escribe al revés. Esto es visto como espacio vectorial, ¿no? Esto es igual a 2. Obviamente es finito, ¿no? Entonces, aquí a esto me refiero, ¿no? El grado de la extensión es igual a 2. Justamente hay dos elementos en el grupo de Galois. Que es, bueno, en ese polinomio específico, ¿no? Que es la identidad, el complejo mandarlo al mismo, y su conjugado, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, esto es así como una, como algo que quisiera ver, no es muy complicado. Y la tercera cosa que quiero ver, son superficies de Riemann. Es decir, si tenemos una superficie de Riemann, si X es una superficie de Riemann, no es algo así, ¿no? Por ejemplo, el Riemann es algo así, o algo así, ¿no? Esta es la superficie de Riemann más, que tiene como más estructura, más conocida, ¿no? Entonces, existe una teoría, digamos, la visión de Grotendick, es interpretar el grupo fundamental, vamos a llamarlo así, ¿qué tal? de esta superficie de Riemann, en términos de cubrientes de valor. Entonces, si llegamos a esta parte, pues, sería como lo ideal, y lo que yo quisiera hacer, tendríamos que ver algo de teoría de categorías. Entonces, esto es como, digamos, el plan que yo tengo así como en la cabeza, ¿no? De ver. Suena muy, es muy vasto, son los primeros tres capítulos del libro de Tamás Samueli, que ya por ahí les mandé en el chat, que vamos a poner ahí en la página de Facebook, y básicamente eso es como el temario, ¿no? Yo tengo pensado dar este tipo de, bueno, este minicurso, todo este mes y parte de septiembre hasta que regresemos a clases. Gracias. No sé si haya dudas, comentarios, algo que quieran decir antes de que empiece ya con una motivación. Motivación histórica, ¿no? Luego les digo otro tipo de motivaciones que hay para estudiar la teoría de Galois. Por ejemplo, la teoría de Galois infinita encierra toda la teoría de números, ¿no? Entonces, ahí podemos ver algo de reciprocidad cuadrática. Y ver que la reciprocidad cuadrática depende de un símbolo que se llama símbolo de Gauss. Entonces, el símbolo de Gauss básicamente va a ser como una especie de eigenvector actuando en el grupo de Galois absoluto. ¿Sí? Eso es parte de la teoría de campos de clases, ¿no? Podemos ir viendo cositas así. O, en general, de la correspondencia de Langranz. Digamos que la parte 3 es una especie de correspondencia de Langranz, pero para superficies de Riemann. que no está completada. O sea, no hay gran cosa. Lo único que vamos a ver es cómo son las cubiertas o las cubrientes de... O sea, vamos a comparar la teoría de Galois y las cubiertas o las cubrientes de una cierta superficie de Riemann con topología algebraica. Entonces, podemos ver algo de topología algebraica. ¿Qué quiere decir esto de cubiertas de Galois o cubrientes de Galois? Pero bueno, todo va a depender de si les gusta o no les gusta. Igual y... Igual y le dicen ya, mejor ya. Ya no queremos nada. Pero el punto es empezar así desde abajo, desde abajo, desde abajo. No sé si haya dudas, comentarios, les late la idea, no les late, quieren que vea otra cosa. Quieren que vea teoría de la medita. Mejor. Buenas tardes, como dicen de todo. César. Por ahí preguntan que... Luis Alegría, que si escribirá un texto en PDF o todo será en el Open. Algunas cosas las voy a escribir. Algunas cosas ya las tengo escritas. Eso se los puedo mandar. Nada más que... Bueno, tendría que completarlas. Pero sí, la idea es escribir tener un texto en español que sirva como para poder entender los primeros tres capítulos del libro de Samuel. ¿Sí? Entonces, sí y no. Depende. Depende hasta dónde lleguemos. Si nada más vemos el primer capítulo, pues sí podría escribir un pequeño texto. Pero lo chido de ese libro es la tercera parte. y de hecho, de hecho, en general veo otras cosas. Muy bien. Muy bien. Gracias, gracias. Otra pregunta. también les voy a mandar otro tipo de referencias. O sea, nuestra referencia principal va a ser el libro de Samueli, pero va a haber otro tipo de referencias. Si llegamos al tercer punto, en verdad, les va a fascinar la teoría, porque ahí podemos ver algo del teorema de Riemann-Roch para superficies de Riemann. Este... Está bueno. Un teorema de CER, que también son superficies de Riemann. Podemos ver una clase específica de superficies de Riemann que se llama curvas de... curvas elípticas y cosas así. Pero bueno, va a depender. También el objetivo es... otra cosa. También otra cosa que quiero hacer es que va a haber semanas en donde posiblemente tengamos dos sesiones. Entonces, voy a dar yo así como la teoría y la otra sesión voy a conseguir invitados que nos platiquen un poco en qué les ha servido la teoría de Galva. ¿Va? O sea, hay especialistas, pues. Me parece perfecto. Me parece perfecto. O sea, especialistas que ya han hecho algo con estas cosas y este... y que nos platiquen un poco cómo les ha ayudado la teoría de Galva o en qué han ayudado a la teoría de Galva. Ah, pues sí, ha ayudado mucho. Entonces, no sé, ¿qué piensan los demás? Digo, Carlos está fascinado porque él hace esto. Y todo eso que comentas del terreno de Riemann Rock y todo eso, este... sí, lo traté. Este... Pero sí me falta un poquito ver la parte de la geometría. ¿Qué es lo que me interesaría? Exacto. Porque calculé lo que es el género. Ajá, el género tiene que ver con el teorema de Riemann Rock. El teorema de Riemann Rock te da una formulita para calcular el género de una superficie de Riemann. Exactamente. Sí, sí, sí. Es una... Las escuras elípticas. Muy bien. Sí, bien. Exactamente. Por ahí, este... Jorge Álvarez comenta, dice, entonces entiendo que esto no está pensado para hacer un primer curso de teoría de Galva. Sí, sí está pensado para hacer un primer curso de teoría de Galva. Pero bueno, Jorge, o sea, si le preguntas a mis alumnos, este... siempre mis primeros cursos, mis... cuando los enfrento a un primer curso, pues este... es de veras, ¿no? Me pregúntale a los de probabilidad y cosas así. Andan muy inquietos en torno a que si todos saben lo que es un anillo. No, eso lo vamos a hacer, eso lo vamos a introducir nosotros. Sí, lo vas a hacer con calma, ¿no? Les digo, con calma, calma. Sí, lo vas a hacer con calma. O sea, esto que estoy hablando ya es así como algo que yo quisiera llegar. Pero vamos a ver la definición de anillo, vamos a ver los ejemplos, vamos a ver la definición del campo. O sea, todo lo que dije en el primer punto, digamos, de un curso de álgebra moderna 2 o un curso de teoría de Galva, precisamente, eso sí lo voy a cubrir todo completo. Esto es el segundo punto y el tercer punto en conjunto con el primer punto se llaman teorías de Galva. ¿Sí? Pero el primer punto sí nos lo echamos y vamos a definir todo así desde desde que es un anillo, ejemplos de anillos, grupos, ejemplos de grupos, grupos finitos, polinomios, irreducibilidad de polinomios, todo eso. Algunas cosas las voy a demostrar y otras se las voy a escribir. Así como Miguel Ángel le hace, más o menos. ¿Sí? Ya andaban inquietos. Si quieren, empezamos con superficies de rima. Vamos a andar muy inquietos, pero sí, no, con calma. Primero hay que verlo primerito, ¿no? Sí, de hecho, el muchacho que preguntó que por qué y la mandabas a menos y, digo, eso después se tratará con lo que es el grupo de automorfismos, ¿no? El grupo de automorfismos, el grupo de automorfismos es el, bueno, en ciertos casos es el grupo de Galva. Aquí en este caso es el grupo de Galva, ¿no? Sí, El grupo de automorfismos. ¿Va? Entonces, a ver, bueno, muchos dicen que está bien, que está ambicioso e interesante, está muy ambicioso. ¿Pueden ver un anillo como una estructura? Bueno, José ahí dice más o menos que es un anillo, pero eso lo vamos a ver, vamos a ver ideales y todo eso. es darlo en este periodo intersemestral. Ajá, como dice Ara, la idea del curso es darlo en este periodo intersemestral que no estamos haciendo nada. Bueno, que no están haciendo nada en clases presenciales. Mira, en caso de regresar a clases presenciales y sigue un sector fuerte de la población interesada, podríamos acomodar horarios porque yo a estas horas daría dos materias. Entonces, con que nos acomodemos, podemos seguirla o en su caso terminarla donde donde se debe de terminar. A mí me llama bastante la atención lo de superficies de Riemann. Sí, claro. Me parece bien entrar en topología algebraica. Sí vamos a entrar, pero solamente en la parte de cubrientes. digamos que los prerequisitos, así, el prerequisito básico es álgebra lineal, ¿no? Entonces, aquí ya saben la definición de anillo. Eso es geometría algebraica ya. Pues sí, cuando, no sé si viste las charlas del coloquio, cuando, en cuanto defines un anillo, puedes hacer geometría algebraica ahí. Muy grueso la letra. Bueno, esto ya fue del principio. Hay más mensajes. Aquí abarcas todo lo necesario para entrar con las superficies de Riemann. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, checa los videos. No es muy difícil entrar a superficies de Riemann. Lo interesante es el teorema de Riemann-Roch, ¿no? Esa entenderlas. No daríamos la demostración del teorema de Riemann-Roch a los interesados, digamos, que si llegamos a esa parte en un futuro y quieren ver el teorema de Riemann-Roch, lo podemos ver, pero a mi modo. ¿Cuándo volverías a entrar a clases? ¿Cómo que cuándo volvería a entrar a clases? ¿Con unas chelas? Sí, con unas chelas todo sale. ¿Cuándo volverías a entrar a clases? No entendí esa pregunta. ¿A quién en la UNAM te refieres? ¿Alguien sabe cuándo empiezan las clases en la UNAM? Septiembre, pero ¿qué día, Diego, sabes? Sí empiezan hasta septiembre, pero no sé qué día. El 21, tenemos casi mes y cacho, ¿no? Otra posibilidad sería ver como temas alternativos los viernes a la misma hora. O sea, mientras vamos con la teoría de Galois podemos ver algo de cubrientes. No sé, algo que se nos ocurra. ¿Qué más dicen? Ahorita digan ya para empezar con algo de motivación. Que básicamente lo que vamos a hacer son calcular raíces de polinomios ahorita. Vale, entonces, pues empezamos ahora sí ya en forma, ¿no? A ver, más páginas. si quieren en la madrugada podemos dar también algo de lo que pasa es que muchos trabajan y así, bueno, trabajamos, pero hay gente que sí se avienta a sus seminarios en la madrugada. Ok, entonces, a ver, a modo de motivación y a modo de presentación. A ver, vamos a poner aquí. Quizá la introducción. Oye, César, hay una pregunta más de Jared Rico, ¿qué relación tiene esto con funciones polomorfas? Uy, pues, un montón, ¿no? Este, pues, por ejemplo, puedes definir funciones sobre el toro complejas y, este, justamente el teorema de Riemann-Roch te dice cuando cuando son holomorfas, ¿no? También te dice ese tipo de dato. Entonces, sí, las superficies de Riemann hacen una liga entre el álgebra, la geometría y la topología, en particular la geometría compleja. sí, estas superficies de Riemann que les puse las vamos a ver sobre los complejos. Pero sí, es buena pregunta, sí, este, sí hay modo de definir holomorfía en superficies de Riemann. y eso, ese tipo de datos también nos lo proporciona el teorema de Riemann-Roch. ¿Va? Entonces, a ver, aquí está de introducción. A ver, este, consideremos el siguiente, el siguiente polinomio, no más, un poquito más, este, complejo que el que puse. Entonces, a ver, vamos a poner X cuadrada menos X más 1 igual a 0. ¿Va? Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de cosas? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, díganme una solución. A ver, vamos a llamarle F de X a este polinomio. Entonces, este es un polinomio sobre los enteros, ¿no? Tiene coeficientes enteros. Podemos buscar las soluciones, ¿no? Entonces, a ver, vamos a llamarle a ese F conjunto de soluciones de aquí en un, digamos, en un cierto campo. En algún lado. Eso lo vamos a ir estableciendo un poco. Entonces, a ver, por ejemplo, díganme un elemento que pertenezca a ese F. un X1 que pertenezca a ese F. Este, pues, podemos utilizar chicharronera, ¿no? nada más que si utilizamos chicharronera y nos fijamos en las soluciones de F en los reales, digamos, aquí le vamos a poner R, aquí le vamos a poner K en cierto campo. Ahorita vamos a pensar en K como el campo de los números ya sea reales o complejos, ¿no? Entonces, ya tienen dos ejemplos de campos, ¿no? Los reales y los complejos. ¿Ok? Este, entonces, ¿esto tiene soluciones en los en los reales? Pues no, porque si, ¿qué pasa si hacen la chicharronera aquí? A ver, ¿cómo va la chicharronera? ¿Se acuerdan? x1 es igual a a ver, dictame porque yo no me acuerdo. 1 vamos a poner aquí el signo más raíz de el cuadrado que es 1 menos 4 entre 2, ¿no? Ajá. Entonces, este no está en ese FDR, ¿no? De hecho, este, para este polinomio particular ese FDR es vacío, ¿no? Ajá. Pero, sí hay una solución en los complejos, ¿no? Si escribimos esto de esta forma, 1 medio más i raíz de 3 entre 2, entonces, este sí es un elemento de las soluciones en los complejos, ¿no? Entonces, ya sea, el punto es que este polinomio se puede resolver se puede resolver por medio de radicales, ¿no? Ya sea en R o en los complejos. Es decir, ¿qué significa esto de resolver por medio de radicales? Pues que la solución sea, está dada a través de esos radicales, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo aquí. F de X igual a, a ver si me acuerdo, X al cubo, a ver, necesito algo que tenga descrito, a ver, más 6, más 6X menos 8 igual a 0, ¿no? Ajá. Entonces, eh, si les pregunto que si alguien me puede dar una solución, este, pues les va a costar trabajo, ¿no? porque nunca nos enseñaron la chicharronera para polinomios de grado 3, o no sé si alguien se la sepa, yo conocía, conocía a una chava una vez, que por cierto no era, no tenía nada que ver con las matemáticas, este, que se sabía la fórmula para encontrar por radicales polinomios de grado 3, este, ella estudiaba derecho, entonces, imagínense, el justicio que me puso. Bueno, entonces, como yo tampoco sé, lo puedo meter en una calculadora, y hacerlo aquí, entonces, esto, se puede escribir una solución que está dada por la raíz cúbica de 4 más la raíz cuadrada de 24 todo esto, más la raíz cúbica de 4 menos raíz de 24 si quieren chequen y van a ver que esto es una solución entonces, este sí es una solución de hecho en este en R en R ¿sí? son chiquillos son chiquillos unos chiquillos y no tan chiquillos a ver, por ejemplo vamos a ver otra hay gente ¿dónde está mi cuate el de Colombia ahí desapareció a ver si les pido encontrar una raíz para este polinomio que resulte por radicales este bueno si existe no lo voy a escribir si quieren luego se los se los comparto como es pero si hay si hay una solución de hecho también en los reales déjenme meterla en una calco a ver la solución es menos un medio por raíz de un tercio por la raíz del siguiente cociente 3 por raíz cúbica de 8 novenos por raíz de 19 por raíz de 3 más 8 al cuadrado todo eso más 8 entre la raíz de 8 medios por raíz de 19 por raíz de 3 más 8 más un medio por la raíz de lo que viene menos la raíz cúbica de 8 novenos raíz de 19 raíz de 3 más 8 menos el cociente de 24 por raíz de un tercio entre raíz de todo lo que les dije arriba menos 8 entre 3 por 8 novenos raíz de 3 raíz de 19 más 8 y eso le sacamos raíz cúbica eso es una solución pero al menos lo que sabemos es que esto tiene se puede resolver por radicales por radicales si lo puedes repetir dice este bueno el punto esto ahora a ver ahora tenemos este 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 polinomio f de x igual a x a la quinta menos x más 3 igual a 0 entonces esta es una ecuación de grado o sea el grado de esta grado de f es igual a 5 ¿no? entonces la pregunta es existe una una solución ya sea en en los reales o en los complejos que se pueda dar en términos de radicales es decir es posible se puede resolver se puede resolver este polinomio a través de fórmulas algebraicas por medio de fórmulas algebraicas y bueno aquí es donde esto estuvo interesado Galois y hay otros los otros los pongo entre paréntesis porque ellos lo resolvieron ellos resolvieron hasta grado 4 ya de grado 5 ya no pudieron Cardano y ¿qué pasó? ¿quién preguntó? y Ferrari también Ferrari Ferrari entonces bueno este fue un gran paradigma ¿no? y justamente Galois demostró que no se puede César alguien alguien pregunta si las fórmulas son los radicales sí sí a través de radicales ¿no? como la chicharronera o sea hay una chicharronera para ese tipo de polinomios obviamente hay soluciones ¿no? pero pero estas soluciones se pueden escribir en términos de fórmulas algebraicas o sea en términos de radicales y ahí fue donde entra donde entra Galois bueno se puede que haya raíces o puede que no haya raíces pero bueno eso hay métodos de cálculo ¿no? donde encuentran las raíces pero el punto es o sea la complejidad va más allá ¿no? este tipo de polinomios las soluciones de este tipo de polinomios se pueden resolver como las fórmulas pasadas es decir a través de radicales sumas restas divisiones radicales de cosas y la respuesta es que este que no ajá entonces ¿qué hizo Galois? no se puso como como loquito a andar este buscando soluciones ¿no? ¿qué hizo Galois? creó una nueva teoría una teoría que ahora le llamamos este teoría de grupos que la teoría de grupos fue reformulada por por Neter por Artin entonces lo que hizo Galois a sus 19 años estaba en prisión fue crear la teoría de grupos por cierto que hay muchos matemáticos que en prisión resolvieron cosas o conjeturaron cosas las conjeturas de Bale Bale las expuso estando en prisión entonces si quieren si quieren hacer matemáticas ya saben cuál es la receta mal es que no no creo que se rían de mis de mis chistes pero bueno entonces cuál fue la digamos la observación cuál es la observación clave vamos a ponerla aquí la observación esta observación es clave es que existe dado bueno a ver dado un polinomio un polinomio digamos que se resuelve sobre los complejos es decir en una extensión de campos de los reales las raíces de este polinomio dado existe una simetría la vamos a llamar así S después decimos que es esto de simetría del campo C que permuta aquí hay una palabra clave las posibles raíces de polinomio Z1 digamos que tiene grado N son las raíces esta observación ya la sabía Galois y esto es una cosa que después vino a dar la teoría de grupos y en especial el grupo de permutaciones entonces por ejemplo cuando vimos al principio X cuadrada más 1 vimos que si eso lo factorizamos en Z queda X más Y por X menos Y entonces ahí hay una simetría ¿y por qué se llama simetría? entonces vamos a recordar este este polinomio F de X X cuadrada más 1 igual a 0 entonces si lo factorizamos en los complejos esto queda X más Y por X menos Y entonces las raíces las raíces de F son Y y menos Y ¿no? entonces hay un grupo existe un grupo en donde se permutan las raíces es decir y lo manda ahí ahí lo manda su conjugado ¿sí? espero que esto ya haya resuelto un poco la duda de no me acuerdo de quién era bueno entonces a ver estábamos por ejemplo el problema está en este polinomio ¿no? entonces otra vez tenemos el siguiente polinomio ¿no? X a la quinta menos que menos que menos X más 3 ¿no? bueno esto si lo factorizamos en un campo que no sean los reales tiene cinco tiene cinco raíces ¿no? entonces justamente digamos que esta es la primera raíz la vamos a etiquetar así digamos que acá está la segunda raíz la tercera raíz César ay Dios mándeme preguntan que en el grupo de arriba ¿cuál es la operación que hay? ah mandar y a su conjugado es la identidad todo esto es así motivacional no se claben ahorita con detalles digo se puede dar un curso de lo que hizo Galois pero así a pata pero no es el punto entonces aprovechar lo que hicieron después Arting y Netter ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? pues que hay un elemento de un cierto grupo que manda este elemento esta raíz a este esta raíz a esta esta raíz a esta esta raíz a esta y esta raíz a esta puede haber otras operaciones ¿no? por ejemplo la raíz de 2 también se puede mandar bajo ese grupo a la primera raíz etcétera etcétera a ver informalmente ¿qué hizo Galois? hizo Galois considerar el grupo de Galois del polinomio y ver cuántos elementos tiene todo esto lo vamos a definir acuérdense que esto es a guisa de introducción no se lo tomen tan en serio entonces veo que el orden bueno la cardinalidad de este grupo tiene 120 elementos ¿sí? es decir que el grupo de Galois el grupo de Galois controla controla las simetrías de las raíces entonces aquí es permutar los cinco elementos ¿no? sí es más o menos se ve como ¿cómo actúa aquí la teoría de Galois entonces recuerden bueno algo que les puedo comentar es Cardano y Tartaglia fueron del siglo XIV ¿no? entonces desde ahí andaban persiguiendo este este tipo de cosas ¿no? y bueno esto esto que les dije anteriormente que por cierto se me olvidó un poco replicarles de qué de quién fue la idea esta observación fue de otro chavillo Abel también hizo sus contribuciones a los a los 21 22 años y es de la es de la este de la banda de los 27 vale entonces esto era lo que les quería platicar hoy un poquito como de qué es lo que se busca en la teoría de o qué es lo que hace la teoría de Galois que es básicamente codificar las raíces de un polinomio a través de un grupo simétrico que tiene altas simetrías y lo que vendría es ya empezar a ver qué es un campo qué es un anillo polinomios qué significa la característica de un de un campo y eso lo veríamos el próximo jueves ¿cómo ven? muy bien vale ya vamos viendo que podemos ir probando preguntan por ahí qué qué pasa con la propuesta de dos sesiones semanales qué pasa con la compuesta de dos sesiones semanales con la propuesta sí pues eso ya les voy diciendo tengo que ponerme de acuerdo con las personas que nos van a querer exponer algo y espero que sean bastantes alguien por ejemplo alguien nos puede hablar de superficies de Riemann así muy elemental alguien nos puede hablar de teoría de categorías y son pláticas que van a servir para esta para este como cursillo entonces yo les voy avisando no van a hacer no van a hacer todas las semanas van a hacer tres o cuatro sesiones primero tengo que buscar quién ya hay dos por ahí que encontré y este tengo que checar otros ajá pero bueno por ejemplo yo supongo que hay mucha gente aquí que está también en el curso de medida entonces no se intersectaría con ese voy a ver cómo le hago para no intersectarlo con el de medida dudas comentarios incluso les digo va a haber días o va a haber momentos ya casi por septiembre donde ya estemos como más regulados donde puedo dar dos sesiones a la semana estamos en algún teorema importante puedo dar dos sesiones no no pasa nada y así siguen con el interés quedamos en que este ya vamos a repartir algunas horas ahí a ver a ver cómo nos nos va si sigue si sigue el interés y si quieren saber más cosas y etc ¿cómo ven? a ver déjenme leer déjenme leer aquí lo que dicen ah bueno hay gente que me estuvo contestando lo de no las 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 seis de la mañana no es madrugada solo la gente loca está despierta a esas horas yo hablaba así como a la una de la mañana las tres de la mañana cuando se puedan hacer mates ¿no? este alguien dijo bueno no sé el superior se ve con Ferrari me perdí creo que es ese asco de solución bueno es una solución busquen busquen método de Cardano mantarrayas no sé qué quiere decir mantarrayas para ya soluciones cúbicas y cuárticas las fórmulas son los radicales sí exactamente para grado uno dos tres y cuatro sí existen soluciones por radicales turbo spoiler dice el Diego quién sabe por qué delincuentes necesito estar en prisión para pasar mis exámenes exactamente o en campos de concentración bueno ya te vas a a los extremos a batirse en duelos el chapo está resolviendo la hipótesis de arrimar Galvá era reclamón y se metía a grupos protestantes por eso caía en prisión sí exactamente se juntaba con la banda revolucionaria de ese entonces y ahí fue donde se enamoró de una chica ese fue entre comillas su error más que batirse en duelo ¿no? entonces ¿cuál es la filosofía que nos da valor piénsenle ¿podemos entender simetría como una función? sí es una función una permutación ¿no? la operación en el grupo es la composición vamos a ver r módulos este no no es necesario bueno la teoría de Galvá puede ir más allá ¿no? se puede considerar asociarle ciertos módulos al grupo de Galvá y hablar del módulo de Galvá pero eso ya necesitaríamos álgebra homológica ¿no? este porque va a resultar que no va a ser un juntor exacto izquierdo y entonces bueno hay grupos de comología de Galvá pero bueno vamos a ver un grupo de comología de Galvá que de hecho es el grupo fundamental etal a ver murió de tuberculosis sí la propuesta de verbos así no son necesarios en lo que veremos vas a dejar algo de lectura sí les puedo dejar algo que lean estas notas las vas a compartir si no entienden a mi letra sí las tareas les puedo dar tareas si quieren también pero cuando veamos más material está súper chido tu manera de dar la clase pero creo que es un poco lento el método de ir escribiendo en ese programa espérate a que lleguemos a las demostraciones ahorita porque está la introducción pero espérate después vas a decir mejor de dónde viene la motivación de instruir estos cursos libres porque es muy raro ver personas tan motivadas pues de personas motivadas como Miguel Ángel y bueno a su vez Miguel Ángel me motiva a mí Efraín también es un gran motivador con sus con sus coloquios sus charlas de los temas finales se puede sacar una tesis pero se puede sacar varias traigo que dieras clase en pizarrón me inspiro más sí pero tengo que ver lo de la calidad de la luz ya una vez hicimos una una prueba pero sí pero sí este si logro enfocar bien la luz y que se vea estas horas hoy en la mañana de una clase y se veía súper bien en pizarrón entonces dije pues aquí soy pero estas horas no se ve bien este es muy lento escribir con el mouse podrías usar math type y escribir en un word este bueno usa una wacom no usa un mouse saludos desde Colombia eso hay un libro es de divulgación pero es muy bueno introductorio de teoría del grupo se llama la ecuación jamás resuelta de Mario Livio este Lulú si quieres bueno no sé si estás en el grupo de Facebook o puedes compartirlo por aquí o en el whats donde tú quieras vale entonces ya ya la próxima vez entramos en materia si hay un whats este no tienes Facebook qué raro todos tenemos sí si quieres o mándame un correo ahora no sé si haya comentarios en Facebook alguien puede checar alguien de los de los de los que están aquí a mí no me aparecen comentarios no sé si no se ha actualizado a mí tampoco voy a checar creo que no ok bueno si quieres checa para que me llegas y Lulú si quieres te sugiero que no pongas aquí tu teléfono te lo van a hackear no te vas a andar recibiendo cosas ah o escríbeme al privado si bueno Daniel ya puso ahí el chat del whatsapp bueno en el whats ya puso este ¿cómo te llamas? se me fue tu nombre Colombia loco pues bueno puso un documento le dice que explica lo de las soluciones de polinomios de grado 4 y 3 y están demostradas si es una lata ¿no? vale entonces si no hay en el face tampoco o luego las si hay muchas dudas pues ya las checamos vale entonces la próxima semana ya empezamos en forma definiciones demostraciones etc entonces lo que les sugiero es que si repasen un poquito de álgebra lineal y este y algo de polinomios pueden regresar estaba anotando un comentario que hiciste y ya más al último o o aquí la última ¿no? ¿qué repasamos de todo álgebra lineal? no o sea álgebra lineal básicamente es bases y dimensión nada más no necesitamos teorías espectral ni nada de eso sí no 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 pues vale muchas gracias espero que sigan motivados y pues la próxima vez nos andamos viendo muchas gracias cortale frases cortale frases me